Aunque ya no se encuentre físicamente entre nosotros, a él dedico este día significativo recordándolo como siempre, como el ser humano maravilloso que fue y cuyo legado continúa vigente. A veces cuando el panorama se complica y las cosas parecen estar a punto de sobrepasarnos surge una fortaleza adicional. Desde muy adentro para convencernos de que somos capaces de enfrentar cualquier problema por más grande que sea. Para mí, esa fuerza es Dios, mi mayor aliado, a quien siempre agradezco todas sus bendiciones. Son muchos los desafíos que tenemos por delante, como consolidar nuestro proceso de expansión con la incursión reciente al mercado de la Ciudad de México y la apertura de más cruzales en el resto del país. El enorme apoyo profesional de nuestros proveedores es y será indispensable para tales propósitos. A todos ellos, le reitero mi gratitud por ofrecer siempre su excelente materia prima que nosotros convertimos en exquisita repostería fina. Mantendremos, como hemos hecho desde el día uno, el compromiso de ser una empresa orgullosamente yucateca, con los más altos estándares de calidad e higiene y un gran sentido de responsabilidad social. Tere Cazola se debe al esfuerzo y la generosidad de miles de personas, sobre todo a nuestros clientes, que con su preferencia nos motivan a mejorar y llegar más lejos. A todos ellos, mi profundo agradecimiento por dejarnos endulzar sus vidas. Sigamos escribiendo esta historia de sueños, ilusiones, de lucha y esperanza, de pasión, trabajo duro, que nunca falten estos ingredientes en nuestras vidas, porque de ello depende la dulce satisfacción de alcanzar cualquier...